Resumen Reflejos, edición de la tarde, un compacto con los temas informativos del día, Reflejos Radio 97.9 Reunión con productores agropecuarios, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, integrantes de la agencia local de INTA, mantuvieron un encuentro con productores agropecuarios en el marco del plan de financiamiento para la implantación de pasturas en el sudeste bonaerense. Se avanzó sobre los requisitos, plazos de evolución, financiamiento y criterios en general sobre esta línea que promueve el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia. Inscripciones en la Escuela Nº 3. La Escuela Primaria Nº 3 abrió la inscripción y estará disponible hasta el 18 de este mes, el próximo viernes, el horario de 8 a 16 en Avenida Alcina 76, teléfono 47-3161. Jornada sobre agroecología. El próximo viernes a las 9 en el Salón de la Cooperativa La Alianza, Alen 370, habrá una charla sobre agroecología para sistemas extensivos. Dissertarán el doctor Rodrigo Tizón, coordinador de la Red de Agroecología en el País, Clara Carinelli, productora agropecuaria de Goyena Agroecológica, y el ingeniero agrónomo Martín Zamora de la Chacra Integrada Intabarro. El doctor Rodrigo Tizón anticipó algunos de los temas que se estarán abordando en esta capacitación. Las experiencias hay ya muchas. La red de agroecología a nivel del país, es la red que yo coordino, tiene de 80 a 100 experiencias territoriales de estudio, ciencia y práctica de la agroecología. En esas 80 experiencias hay muchas que obviamente se hacen estructura de costos, márgenes brutos, y algunas de esas están en el sur de la provincia de Buenos Aires, que son las que vamos a presentar más cerca de la producción local el viernes. Y por supuesto, la agroecología no trabaja con sistemas simplificados, sino con sistemas complejos. Eso es una verdad que hay que anteponer, ¿no? Sistemas complejos, con rotaciones, con diversidad de cultivos, con integración animal. Es muy difícil hacer agroecología en un sistema agrícola puro. El sistema es complejo, pero no significa que no sea rentable. Si uno logra sortear a lo largo de una transición, de algunos años, esta complejidad, puede tener buena rentabilidad y sobre todo trabajar en un marco rural sustentable, que es lo que persigue la agroecología, ¿no? Trabaja sobre las tres dimensiones de la sustentabilidad. La dimensión social, la dimensión productiva y la dimensión ambiental. En este caso, nosotros vamos a atender los temas de la charla hacia la dimensión productiva, pero están estos otros costos ocultos, externalidades negativas, que le decimos que muchas veces caen, ¿no? En la parte social y en la parte ambiental, que también se pueden valorizar y se le puede poner un número y, bueno, potencian mucho más los beneficios de la agroecología. Escuchamos al doctor Rodrigo Tizón, coordinador de la red de agroecologías en el país. Esta charla es abierta a todo público, pero se sugiere inscribirse en el email desarrolloeconómico.arroba.savedra.gov.ar Anoche, finalmente, el Tribunal de Penas de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez se despidió con respecto a los incidentes acaecidos en el partido entre Blanco y Negro y Racing final del torneo Clausura, que se jugó en cancha del Club Sarmiento de nuestra ciudad y que derivó en varias suspensiones provisorias. Bueno, anoche se conoció la sanción para el técnico de Blanco y Negro. Dura sanción, 18 meses de suspensión para Hernán Vidal. En tanto, Maximiliano Valvidares mereció 10 partidos y a esa misma cantidad se le redujo la pena al arquero Francisco Ulrich, quien había sido sancionado originalmente con 15 partidos de suspensión y pidió la reconsideración de la pena a la que se accedió. En otras resoluciones en primera, 6 partidos se le aplicaron a Justo Saz de automoto y 14 días a Sergio Martínez, técnico de la misma entidad. Siguen las campañas de reciclaje en los barrios de Pigüé. En este caso será en el barrio Herminia Brumana, mañana jueves de 10 a 13. Los vecinos que se acerquen con residuos reciclables como papel, cartón, plásticos, vidrios, latas y tetrabric participarán del sorteo de una compostera. El punto de encuentro es justamente el punto limpio de Avenida Mitri Brown. Día del Prematuro en el CATDI, el Centro de Atención Temprana de la Infancia recordará el Día del Prematuro con una actividad que se realizará mañana jueves desde las 14 en su sede de Durban y Liniers. Se invita a las familias de niños prematuros que hayan transitado por neonatología para compartir sus experiencias en relatos de neo. 17 aniversario del Grupo Sol, el Grupo Simplemente Obesidad en Lucha celebrará sus 17 años mañana jueves en un encuentro que se realizará de 19 a 20 en el Jardín 908, Monseñor Durban y Suipacha. Busca en personal para el mantenimiento de la pileta municipal de Arroyo Corto. Hay un llamado a concurso para auxiliar de mantenimiento para la temporada de pileta. Los requisitos son ser mayor de 18 años, residir en Arroyo Corto y tener experiencia en manejo de cortadora de pasto, mini tractor, moto guadaña y amplia disponibilidad horaria. Todos los interesados pueden llamar al 49 60 16. En el día de mañana se realizarán las entrevistas. Charla Mayores Más Activos y Saludables, organizada por la Dirección de Adultos Mayores del Municipio, se realizarán hoy a las 16 en el Salón de la Delegación Municipal de Goyen. En Casa Mochi tenés todo lo que necesitas para el mantenimiento de tu pileta, filtros, cobertores, barrifondos y toda la variedad de productos Clorotex. Casa Mochi, en la tradicional esquina de San Martín y Ciudad de Rodés de Pigüé. Hacé tu consulta al 47 31 12, Casa Mochi. Más de 100 años al servicio del hogar y la construcción. Reflejos Radio 97.9 presentó Resumen Reflejos, edición de la tarde.